Pisis, la conjunción del sol con urano en Tauro, enciende el deseo de nuevas experiencias en tus mundos físico y material. Esta alineación te anima a reconsiderar que te hace sentir seguro y cómo puedes lograr estabilidad de forma creativa. Es posible que se sienta obligado a explorar nuevas formas de ganar o gastar que están fuera de su norma. Hoy se trata de combinar sus capacidades imaginativas con aplicaciones prácticas, lo que generará avances en la forma en que administra sus posesiones o activos. Deje que la intuición guíe sus exploraciones y ábrase a ideas no convencionales que pueden brindarle beneficios prácticos. ¡Suscríbete al canal!